¡Aja! ¡Chu! ¡Lada! ¡Come! ¡Come! Ay, pero... Tengo que rematar... ¡Hija de tu madre! ¿Es en serio esto? No, bueno, no, no... ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de este maravilloso Doom Eternal. Y digo maravilloso porque, pues, ya por las poca hora y media que llevo jugando, la poca hora y media que duró el capítulo primero, pues, me está gustando bastante. Y, pues, porque yo soy fan de Doom. Así que chúpenla. Es maravilloso, ¿no? No es cierto. Pero sí, se me hace maravilloso. Antes de empezar, les quiero comentar que si les gusta el video, el juego, el gameplay y mi canal en general, pues, que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada. Y a mí me ayudan un montón. Si quieren darle like, comentar, compartir y le doy la campanita, pues, me ayudarían aún mucho, mucho más. A la fecha que grabo esto, son 121 en el canal. Muchas gracias a todos los que andan por acá. Ahí, si conocen a alguien que le pueda latir el estilo del canal y de los videos, pues, compártelo. Y antes de que se vayan, regálenme un like para que YouTube me recomiende a más personas. Ahora sí, vamos a seguirle. Estamos en esta parte de Exultia. Que realmente aún no me queda muy claro qué es todo esto. Está viajando. Ya fuimos a la Tierra, ahora regresamos a Exultia. Vinimos por esa como esfera. Lo único que sé es que Vega nos dice que tenemos que matar a los tres jueces, pero la historia es todavía un poco confusa, pero bueno, vamos a seguirle, vamos a leer. Entrada de datos de Vega al Rey. Novik gobernó Sentinel Prime durante muchos años como patriarca guerrero y protector designado de los mundos soberanos de los sentinelas. Para este pueblo, definido por un legado bélico, solo los miembros de la casta de los guerreros eran dignos de gobernar. Y en tiempos de guerra, el monarca debía mandar desde el campo de batalla y no desde la seguridad de la Sala del Trono. Conforme a la ley, Sentinela, un rey incapaz de luchar, no podía gobernar. Durante milenios, el pueblo de los sentinelas ha defendido su civilización contra la amenaza de invasión de bestias y humanos. Y al transmitir la antorcha de este deber a cada generación, ha ido refinando el oficio de las armas hasta convertirlo en un arte de insuperable perfección. Los sentinelas de la noche permanecen vigilantes incluso en tiempos de paz desarrollados siguiendo nuevas tecnologías de conquista que les permitan consolidar su dominio a lo largo y ancho de los mundos soberanos. Pues, por lo que entiendo, el Dunslayer es un sentinela. Son una raza de guerreros. Y no cualquier guerrero, ¿verdad? Algo así tipo espartanos. Y al parecer los demonios pues sí andan ahí como decidiendo qué civilizaciones son las que ya tienen que terminar. Qué civilizaciones deben ya de pagar por sus pecados, ¿no? Y por lo que entiendo, o por lo que es que he estado escuchando acá en los diálogos, como que el cielo se encarga de decir quién es y el infierno ya se encarga de hacerlos pagar, ¿no? Oye, papi. Uuuuhuhuhu. Oye, amigo. No me... Ay, caray. No, 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 no. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demonios! Tengo 5 de vida A ver... ¡Presa cojo! Por eso en vida, por eso en vida ¡Nooo! ¡Ay, caray, 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 caray! ¡No, mira! ¡Me la caben acá, amigo! ¡Ay, caray, 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 caray! ¡Mancho, si esto le puede llegar a... ...complicar... ...mucho más, ¿eh? ¡Uf! En la que me libré Que supongo que esas cosas... ...te electrocutan, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, espérenme, es que al parecer tengo que ir para allá No sé si por acá hay algo más No, parece que no Sí, no, entonces es electricidad Pero bueno, vamos a seguirle No pudieron hacerme... ...nada Me encanta Está bien divertido esto, estar brincando Por todos lados con Slayer ¿Qué es esto? Puedes ampliar esta batería Sentinela Para dar más energía a la nave Hay varios módulos que no se están usando Si hayas más baterías Podrás utilizar todas las funciones del puesto de mando ¡Oh! Ya le metieron muchas cosas más, ¿no? A ver, yo creo que... ¡Ajá! ¡Chulada! Uy, ahí están otra vez estos Eran como... ¿Cómo les decían? ¡Híjoles, qué! Lo de las balas me sigue... Me sigue tronando, ¿eh? Encuentros secretos Los encuentros secretos son combates opcionales Y cronometrados ocultos en el mundo Los recursos que gastes en ellos No se recuperarán una vez que terminen Si te quedas sin tiempo Y por tanto Fallas un encuentro secreto Puedes volver a intentarlo Cada encuentro secreto Otorga un punto de arma Luego ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer Para empezar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si es que no me queda... No me queda claro ¿Qué hay que hacer? No tengo ni idea, ¿eh? Ahí luego vengo Vamos a seguirle con... ¡Hola! La de plasma A ver, por ejemplo Esto que es ya la tierra otra vez Consigue el núcleo de energía ¡Ay, chulada! Consigue el plasma Porque aparte es el mismo diseño Del de los dooms De los dooms clásicos ¡Ah! Revenant El revenant De un demonio pesado Y a ella que está Especializando ataques A distancia media Las cadenas que llevan En el hombro Son puntos débiles Y si los despides Son de una Susataques a larga distancia Y los obligas a luchar En el codice Encontrar una información Como así Ok ¿Dónde anda? Ahora, amigos ¡Oh, jole! ¡Ay, amigo! ¡Oh, jole! ¡Oh, jole! Ahora sí Como que ya lo estoy disfrutando más Porque Ayer Lo jugué en la noche ¡Uy! La verdad ya era muy tarde Entonces Como que en parte No lo disfruté tanto Pero ¡Uy, amigo! ¡Qué violada! ¡Ay! ¡Qué violada! Te estoy dando Pero A ver, amigo No molestes ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Me encanta Lo fácil Que son de matar A los cacodemons ¡Órale, cacodemons! ¡Órale! ¿Quién sigue? ¡Aaah! Y ahora sí Ya ando con todo Me encanta Lo fácil Que es de matar A los cacodemons ¡Cacodemons! Haces que se traguen Una Haces que se traguen Una bombita Y ya Con eso Valen que A ver Vamos por acá Hay muchas de estas Partes de estos Como Titanes Como Me recuerda mucho A la película esta De Pacific Rim Quiero ir allá Pero ¿Qué hay? Yo supongo Que me va Oh, no No me hace bien ¡Ah! ¡Qué asco! Otra cosa De la que no soy Tan fan Y no sé Si muchos Estén de acuerdo Con esto Es que no me gusta Que la paleta De colores Sea tan llamativa Morados Rositas Verdes Fosforescentes O sea No sé ¡Ah! ¡Ah! Mucha fregadera ¡No! Carajos Carajos Creo que ahorita no Necesito yo creo Otra habilidad Porque es como Un salto Diablos Cada vez mi Mi botón De R2 De mi control Mira Se aprieta más Solo Y eso Para un Juego Que no te da No te da Tantas Supongo Supongo que Hay que hacer algo Aquí Pero ¿Esto? No entiendo No entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Gran disco! ¡Gran vinil! ¡Gran portada para un álbum metal! Este... no entiendo. Hay dos, este... Hay dos teletransportadores, pero... Esta cosa no me deja... Solo me dice que tengo que ir allá, pero... No me deja. A ver si me meto... ¡Ay! Me encanta eso. ¡Oh, ya! No. Simplemente nada más es de... De portal a portal que está ahí. Para el puro combate. Es que aquí debe de haber algo, ¿no? Pero... No sé el qué. O sea, hay que romper, pero... Supongo que... Tiene que salir algo de acá. Terminando aquí con cuidado porque... ¡Ay! ¡Me espantó! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Minche cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me espantó! ¡Vas de la fregada! El que te dan uno, te lo dan, ¿eh? ¿Qué tal los mapas? ¡Fan chillos! ¡Ah, ya! Y aquí ya puedo. ¡Oh, bien con papá! A ver, no sé si... Explosión de calor. Al disparar el fusil de plasma se va acumulando el calor sobrante. Luego se puede liberar en forma de expulsión. Esa la tenía el arma pasada. Mantén oprimido el L2 para fijar un objetivo. Y luego disparar un as de plasma concentrado para paralizar al enemigo. No, eso está bueno, ¿eh? Pues los dos. Los dos están chidos. Pero no sé si irme en orden. Y ahora... Sí, voy a ir en orden. Está chido también el tiro de precisión. Hay un núcleo de energía de los sentinelas cerca. Puedes usarlo para activar el mecha y abrirte paso. El mecho. Ay, ya me... Esto es lo que necesitaba. El mecho. El mecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para acá? Relájate, hombre. Oye, tranquilo, viejo. Oh, hay un dickshot. Me di un dickshot. A ver. Vamos a leer esto. Y dice... Historia de los sentinelas, parte 2. Traducción de Ligra, sulta, gente al Libro de los Reyes. En la era del pesar, cuando el rey Etrex subió al trono, el pueblo de Argentina recibió una bendición. Unos seres de porcelana blanca procedentes de un mundo situado sobre el nuestro. Trajeron regalos a Denua. Testigos de nuestros grandes hechos y admiradores de nuestras convicciones. Querían hermanarse con nuestras espadas y traer un orden duradero a nuestro mundo. No eran como ningún otro ser que hubiéramos visto antes. Espadas y escudos no servían de nada contra ellos. Pues la carne etérea de aquellos seres luminosos parecía desligada a la mortalidad. Capaces de desplazarse por el tiempo y espacio poseían gran influencia sobre todos los dominios de las dimensiones conocidas y desconocidas. Bajo su tutela nos hicimos más fuertes. Al igual que nuestra sociedad reforzada por su infinita sabiduría y su poder omnisciente. Así se garantizó la seguridad de nuestro pueblo para toda la eternidad. Tanto en este mundo como en el siguiente. Donde nosotros afiliábamos la espada y dominábamos la magia. Ellos reforzaban el alma y el espíritu. Para nuestro pueblo la muerte ya no será el fin. Aquellos a los que llamábamos los Maikir. Nuestros nuevos aliados en este mundo brutal nos dieron la seguridad en la muerte que con tanto de denuedo habíamos luchado por alcanzar con vida. Encontraríamos la paz eterna y nuestras mentes descansarían en calma. Sabiendo que aquellos con los que lucháramos en el campo de batalla se reunirían con nosotros en las tierras y todas más allá del plano mortal. La fortaleza de nuestras costumbres y la pureza de nuestra esencia nos concederían por mandato de los Maikir la entrada a la gran ciudad de nubes. Allí nuestros mujeres, nuestros hijos, parientes y guerreros por igual nos darían la bienvenida. O sea básicamente el cielo. Adoptamos las doctrinas sagradas de los Maikir. Junto con la oportunidad de que nuestras almas obtuvieran el descanso eterno en el bendito Urdak. El pacto que sellamos con nuestros nuevos dioses propició una paz que nunca habíamos conocido. Pues ellos no son como los primordiales cuya presencia no brindaba alivio a alguno frente al miedo y la incertidumbre de la existencia en un mundo duro e implacable. El cálido abrazo de los Maikir nos guió a una era de prosperidad espiritual. Pues sí, básicamente ese texto habla de un cielo, de una salvación, pero pues no le ponen como tal aquí los de id Software el nombre de cielo. Como que ya no están manejando tanto estos conceptos como el cielo y el infierno. Ya le están poniendo otro, otro, otras definiciones. Puedo que para, pues ya en los tiempos en los que vivimos ya de a veces que somos tan delicaditos ya no meterse en problemas con, con ciertos grupos sociales. Entonces, pues, así es la cosa. ¿Listo? No. Ay, 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 ay. Apenas le alcancé a agarrar. ¿La verdad? ¡No! Un gran puerta, ¿eh? Nada más falta ahí el tapetito de bienvenido a casa o el cartoncito que ponen afuera de... Esta casa es orgullosamente católica. Nada más que creo que esto no sería orgullosamente católica. Hay unos arachno. Hay unos reven... Ay, ¿destruye qué? Ya no alcancé a leer. Consigue el núcleo. Encuentra al traidor. ¿Al traidor? ¿Cuál traidor? ¡Ahora, amigos! ¡Ah! Espérame, espérame, espérame. Tantito, tantito. Ya. El cronómetro. Ya saben que... ¡Ah! ¿Qué andas de perro? ¡Ven acá! 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 Ya me empiezas a hacer los mandados, ¿eh? ¡Ay, amigo, revenal! ¡Era! ¡Era yo más fan de tu...! ¡Ay, cabrón! A tu diseño del 2016, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo sale volando? ¡No tengo! ¡Ah, ok! ¡Ahora, amigo! ¡Ay! ¡Caray! ¡Uh! ¡No! ¡Banches! ¡Ahora! ¡Ahí no se anda! ¡No, no! ¡Está mal! ¡Quítense, quítense, quítense! No, no Güey, eres Una macho sanguinolenta Ya muérete ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Qué pendejo, verdad! No, bueno ¡Ay! Hay un amigo manfu, güey ¡Sole, amigo manfu! ¡Ajá! ¡Presa todo! ¡Genial! ¡Hay un! Hay una pincha aracno ¡No, güey! ¿Qué haces? ¿Puedes pasarte a un arma, por favor? ¡Ay, güey! ¡No tengo! ¡No, chato de dar! Este... ¡Qué mierda! ¡Carajo! ¡A ver ya! ¡Quítate! ¡No me dejaste a churir, güey! ¡Esta madre! ¡Hay otra! ¡Y no tengo yo! ¡Nada! De munición A ver ¿Es en serio? ¡No, güey! ¡No! ¡Bueno! ¡Ahí viene acá! ¡Pues es que sí se mueven más, eh! ¡Ahí viene acá! ¡Uf! ¡Si es más difícil darles! ¡Que sí se mueven más que en el del 16! ¡Es mucho más! Bueno, no mucho Pero definitivamente Sí es más difícil darles Y te obligan A A estar usando mucho la sierra Para conseguir este munición Porque Se te acaba muy fácil Muy, muy fácil Se te acaba la munición Te puedes meter en problemas Tanto el fuego Como las granadas Como la sierra Como todo te da algo Te obliga a que uses todo Me dolió Desgraciada ¡Moles! ¡Ja, ja! Recarga de carrera Toma una recarga de carrera Para llenar el incente Y el indicador Una vez que tomas una Puedes volver a usar una carrera Para cruzar huecos Grandes Antes de ir allá Déjenme ver acá Déjenme ver Que encuentro por acá Ufh, ¿tiene que ir ahí Esa pounce ¿Y por qué? ¿Qué hay ¿Qué hay ¿Qué hay ? ¿Qué hay ¿Qué hay ¿Qué hay qué tal de dónde salieron provecho amigo los hicieron muy débiles a ustedes como metieron al aracnotrón los red los cacodímonos son muy débiles demasiado débiles y como andan flotando soy fan también de las albóndigas esas flotantes qué chido se ve esto de dónde salían estos titanes no es la lanza completamente en la panza cuando me podrán explicar un poco más de cómo es que pasamos de zoom 2016 a esto ah miren es como la misma energía del crisol podría alguien explicarme un poder y qué asco cómo va o sea adentro del che demonio miren ahí como como por donde burbujea es donde hay estas cochinadas ven acá hay otra ya ven es donde ven burbujitas que vale hermano yo creo que a ver va prestando munición va prestando munición que onda amigo in que demonio Andale, cómase un... ¡Bombita! ¡No me enojo! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tienes más perros? ¿Tienes más perros? ¡Qué chafa! Bueno, mejor me callo porque... Luego si me mata a mí, fue así. Es todo esto moradoso. Yo pensé que... ¡No! ¡Hija de tu madre! ¡Baja! ¡Baja! ¡Andale! ¡Ven! ¡No! ¡No te voy a alcanzar! Me encanta como le sume la cabeza. ¡Ven por acá! ¡Súbete! ¿No te subes? ¿Pues no? Parece que no. Ah, por acá no. No, pero... No. Me tapan las bonitas estacas y banderillas de humano ahí. ¡Baja! Soy muy fan de estas vinidas. Como las originales del Doom. ¡Ah, ya! Mira, que darle toda la vuelta. ¿Esto está...? ¡Esto está muy Pacific Rim! O sea, todas sus mezclas como de God of War, Pacific Rim. Nada, no para ningún lado. Si está bien Pacific Rim ese pedo. Por ejemplo acá. Ya no puedo ir entonces. ¿Dónde? La marca allá arriba, pero... ¿Por acá? ¡Hombre! Pues eso había hecho. O sea, what the fuck. No manches. Ah... Pero... Ah, ya. Oh, chulada. Soy muy fan de ese... De esta cosa. Soy muy fan. Carrera le llaman aquí, creo. Es un pequeño hombrito del amigo. Qué maldita asco. Qué maldita asco. Qué maldita asco. Qué maldita asco. Acá. Qué maldita asco. En esta munición. Bueno. ¿En serio? Que desde allá me... A ver, como ya tengo... Tranquilízate, hombre. Ya, ya ves. Ya te quedaste sin... Ya te quedaste sin... Tus pinches bolas asquerosas. ¿Qué es esto? ¿Esto? Eh... ¿Cómo? ¡Ay! ¡Híjole, amiga! ¿Qué tipo de muerte fue eso? No entendí. Solo te volteé. ¿Te pasa lo que a las tortugas? Si se voltean, se mueren. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chafa! A ver... Vamos a leer... Uy, pero la parte 3 se va a durar. Estoy de los sentinelas, parte 3. Con las máquinas y los encanamientos de los Maikis, los Argenta, llevamos nuestra nueva claridad por los distintos reinos del vacío del imperio. Alzamos el vuelo con la ayuda de nuestros dioses, y difundimos la palabra iluminada de Lacan Maikis. Descubrimos que no existía un solo enemigo, sino mucho. Supimos de la existencia de mundos y pueblos que nos eran desconocidos, y vimos nuestro propio sufrimiento reflejado en sus ojos. Nuestro ejército justiciero entró en batalla bajo el estandarte de los sentinelas de la noche, y luchó por la libertad de todos los pueblos ante aquellos que querían explotarlos y aprovecharse de ellos. Aunque combatimos en un solo que no era el nuestro, la sangre derramada en tierra extranjera sirvió para salvaguardar a Ardenois, y a los hijos e hijas que la defendían. Y con los extraños pueblos que liberamos se formaron nuevas alianzas, y nuestra fe se convirtió en la suya. Nuestros ejércitos se multiplicaron. Mientras los Sargenta cruzábamos las estrellas con las radiantes flotas de guerra, los Khan de los Maikis se acercaron al rey Ruan en su trono. El soberano percibió la inquietud de su diosa en la actitud nerviosa de Lacan. Hablaron y la diosa reveló que había profetizado un sisma en la sangre de los Sargenta. Habría que realizar una prueba para encontrar a su huésped entre nosotros. Habló de un rito al que tendríamos que someter a nuestros guerreros más fuertes, y solo a ellos, pues la impureza no podía recibir más que los miembros más recios de nuestras regiones. La máquina de divinidad, un gran tributo de Maikis Scolaris, nos ayudaría a limpiar las impurezas en el seno de nuestro rebaño para garantizar nuestra prosperidad en este mundo y en el reino de los Maikis, que nos aguardaban en la otra vida. Pues si no purgábamos la presencia de malicioso entre nuestras filas, pondrían en peligro nuestro paso al reino celestial de Urdak. El oscuro no estaba aún entre ellos, ni lo estaría durante muchas generaciones. Solo la madre diosa, gracias a sus poderes de adivinación y a la vista Maikir, sabría de su llegada cuando se produjese. Los Maikir eran la verdad y solo sus ojos preclaros podrían encontrar al que estuviera marcado. Así se escribió la profecía del impío. Pero con el paso de las eras, el peligro fue cayendo en el olvido, hasta que solo la propia Karl Maikir y los sumos sacerdotes de la orden de los Tej hablaban entre susurros de aquel que un día llegaría para imponer en peligro su ascenso a la luz. ¿Qué tal? Supongo que ese es acá el amigo, ¿no? Por eso anda tan preocupada la señora. Aquí hay que hacer esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No voy, papay. No, no. ¡Chup. No, no, no. ¡Plada, come! ¡Come! Ay, pero. Tengo que rematar. Hija de tu madre. ¿Es en serio esto? No, bueno, no, no, no. Pinche cacodemon, ¿dónde estás? Hijo de tu madre. ¡Híjole, amigo! ¿Cómo te explico? Pero bueno, banda, yo creo que hasta aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy Portal de Slayer Los portales de Slayer son emocionantes encuentros opcionales No recuperarán la munición ni la vida extra que gastes en ellos Cada uno que complete se otorgará tres puntos de armas y una llave del imperio Cada portal de Slayer se abre con una llave de Slayer que se encuentran en las proximidades ¿Qué tal? Meten más desafíos Pero bueno, banda, les digo, hasta aquí va a llegar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Y si es así, ya se arriban No les quita nada, no les cuesta nada Y a mí me ayudan un montón Si quieren darle like, comentar, compartir y lo de la campanita Me ayudarían aún mucho, mucho más A la fecha que grabo esto son 121 en el canal Muchas gracias a todos los que andan por acá Si conocen a alguien que les pueda latir el estilo del video y del canal Pues ahí compártelo Y antes de que se vayan Regálenme un like para que YouTube me recomiende a más personas De parte de Doom Slayer y Mías Todo por hoy, banda, cuídense Nos vemos Adiós 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 Adiós